Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. En las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales. Donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba Senado Bobco. Siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. Esta semana el presidente Iván Duque anunció que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta las 0 horas del próximo 25 de mayo, luego de un balance de lo que ha dejado en materia de salud del COVID-19 en Colombia. Destacó que hay mucha gente que se está preguntando cuándo se podrá recuperar la vida laboral. Señaló además que se abrirán sectores industriales, las ventas al por mayor de automotores, muebles y se darán pasos para la activación de comercios que tengan niveles de responsabilidad de aplicación de protocolos, como librerías, papelerías y lavanderías. También dijo el presidente Duque que los niños entre los 6 y 17 años a partir del 11 de mayo van a poder salir tres veces a la semana media hora y siempre en compañía de un adulto mayor. Respecto a los municipios que no tienen registros de COVID-19, pueden ir abriendo los sectores pero con unas restricciones claras. No aglomeraciones, no bares para que vayan reactivando su vida productiva. Además, afirmó que se han tomado medidas para quitarle velocidad de propagación exponencial al virus, salvar vidas y garantizar que no se colapsara el sistema de salud. Al respecto, habla el senador del partido Centro Democrático, John Harold Suárez. Un saludo muy especial para los oyentes de Voces del Senado. Bueno, frente a la ampliación de la cuarentena por parte del presidente Iván Duque, quiero destacar que mientras los expertos digan que es lo mejor para la salud de los colombianos, pues hombre, la cuarentena debe seguir. También valoro muchísimo que ya comienzan a funcionar almacenes de ropa, papelerías, venta de vehículos, de carros. Bueno, hay muchas cosas que comienzan ya paulatinamente a abrir sus puertas al comercio para así no dejar que tengamos tantas personas desempleadas y que la economía del país poco a poco vaya estabilizando. Un abrazo muy especial para todos esos habitantes de alrededor de 860 municipios de Colombia que no tienen el COVID-19 y que van a poder, eso sí, coordinados con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, van a comenzar a abrir su comercio. Asimismo, se pronunció el senador de Colombia Justa y Libres, John Milton Rodríguez, quien consideró acertada la Declaración de Estado de Emergencia Económica y Social por parte del presidente de la República, pues permite la atención por tres meses con un subsidio del 40% sobre el salario mínimo de empresas que hayan tenido una facturación afectada por lo menos en un 20%. Esta medida de emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional que permite la atención por tres meses de un subsidio del 40% sobre el salario mínimo de empresas que hayan tenido una facturación afectada en al menos el 20%, lo tomamos como una respuesta a solicitud que hicimos nosotros en días pasados en un debate de control político del Ministerio de Hacienda solicitando precisamente el subsidio para la MIPIMES, debido a que la deuda no resuelve el problema de estas empresas que son claves en más del 80% de la generación del empleo en Colombia. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enrique Espinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Estos hechos también fueron noticia esta semana en el Legislativo. Balance Positivo tuvo la sesión plenaria no presencial con presencia de los entes de control del país. La suerte del recaudo en Colombia, tema fundamental para los recursos del Estado, fue analizado por los integrantes de la Comisión Tercera del Senado. Desde la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, congresistas le pidieron a la canciller Claudia Blom mayor gestión para los con nacionales que necesitan regresar al país y atender con urgencia la situación de los migrantes en el territorio. Senadores de la Comisión Segunda se reunieron de manera no presencial con el ministro de Defensa y los organismos de la Fuerza Pública para borrar la situación de violencia que se está viviendo en el suroccidente del país. Bancóldex, el Ministerio de Comercio y FINDETER estuvieron en el orden del día de la Comisión Cuarta del Senado. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado En una nueva sesión plenaria no presencial, el Congreso de la República contó con la presencia de los entes de control de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, donde se analizaron las diferentes investigaciones que adelantan estas entidades en el tema de contratos irregulares que están perjudicando a los colombianos por la falta de dinero destinados a ayudas durante la cuarentena nacional. La ampliación de este informe con César Alexander Ariza. El presidente del Congreso, el liberal Lidio García, destacó la gestión realizada ante la intervención de los tres funcionarios del Estado y afirmó que no es momento de estar divididos. Honorables miembros de los entes de control de nuestro país en una misma sesión y pues, honorables congresistas, esta es una fecha importante para la tarea legislativa. Aquí ya no funcionan los sesgos partidistas o ideológicos. Se los he dicho en varias intervenciones que hemos tenido en las sesiones virtuales que tenemos desde hace más o menos un mes, pues, si bien es muy importante sostener y respetar las diferencias que nosotros tengamos, aquí no son útiles los esfuerzos aislados de los individuos. Si bien la emergencia ha reiterado la importancia de la condición humana, aquí ya no opera la mezquindad. La emergencia ha redescubierto la inmensa generosidad de una nación que se encontraba extraviada en los ruines de intereses personalistas y la actitud cobarde y perversa de quienes, en medio de esta crisis, y hoy quiero puntualizar ante los señores directores de entes de control, han desplegado sus tentáculos para robar al erario público. Además, el presidente Lidio García ratificó el compromiso del Congreso para trabajar en las reformas que ya se venían adelantando. He estado abocados y atados a poder hacer los debates como realmente debiéramos hacerlo. Yo hoy quiero dejarle claro a ustedes, señores senadores, y al país en general, de que es muy difícil para mí como presidente terminar mi presidencia detrás de un computador o de una cámara. Yo quisiera estar allá desde hace mucho rato para poder hacerle frente a todo este tipo de reformas que son necesarias. Por su parte, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, señaló la gravedad en los actos cometidos por parte de algunos funcionarios y de las consecuencias que esto tiene para los más necesitados. No es posible que se pueda pretender utilizar la figura de la urgencia manifiesta para dirigir los recursos hacia un contratista, o peor aún, utilizar esos recursos para generar o para despilfarrarlos o para apropiarse de esos recursos. Nosotros tenemos la idea, por supuesto, que en el marco del interés indebido en la celebración de contratos o en la celebración de contratos por intereses non-santos o el mismo peculado por apropiación o por destinación oficial diferente, pues obviamente estamos indagando de una manera muy, muy importante y como lo dijimos en una rueda de prensa, el procurador y el contralor aquí en la Fiscalía General de la Nación, nosotros presentaremos unos resultados concretos. A su vez, el senador del partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, invitó a los partidos políticos a trabajar de la mano frente a la crisis que ya se venía presentando en el país y que se hizo más visible por la pandemia. Que además ya se venían sintiendo las manifestaciones del año pasado, la agitación social impresionante en el mes de enero, era eso, era exactamente esa sensación de decrecimiento, de desclasamiento, por el freno que tuvo la economía con la caída de los precios de petróleo en 2014. Y nos obliga básicamente a reflexionar y el procurador trajo ese punto, es cómo logramos que nuestra democracia sobreviva, que nuestras instituciones liberales puedan sobrevivir a la crisis venidera. Esa es la gran pregunta y la gran reflexión que nosotros tenemos que hacer y la invitación que yo le hago a todos los sectores políticos para que pesemos de una manera más unida y buscando más consensos en la mejor manera de hacerlo. En desarrollo del debate de control político a la DIAN sobre las medidas adoptadas en materia tributaria y el impacto de las medidas de aplazamiento de pagos de impuestos con ocasión a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, los integrantes de la Comisión de Impuestos y Contribuciones escucharon diferentes respuestas de los funcionarios citados. La información con el periodista Hernando León Banegas. El senador del partido de la U, Germán Darío Hoyos, le propuso a la DIAN que aplace el cobro de unos impuestos para contribuyentes, generadores de empleo en nuestro país, con el propósito de que esos dineros sirvan para pagar nómina y conservación de empleos, evitando generar crisis al interior de los hogares. Las pymes son como una especie de gallina de huevos de oro. Si yo como gobierno tengo una expectativa de que esas empresas no se me cierren, pues ¿qué quiero yo? Cobrar unos recursos que se ganaron las empresas por lo que generaron en el 2019. Obvio que hay que pagarlo, las empresas las van a pagar, pero el gobierno tiene que ser creativo y tiene que aplazar esa deuda en el tiempo para que las pequeñas empresas dediquen esos escasos recursos que tienen para pagar nómina y conservar el empleo. El funcionario citado a debate de control político, José Andrés Romero, director de la DIAN, respondió como funcionario público y dijo que le informaría a su jefe inmediato de la propuesta del senador de la Comisión Tercera, el doctor Hoyos. Hemos tomado atenta nota de las sugerencias, las estudiaremos y se las presentaremos al ministro de Hacienda, al equipo económico. Creo que todas ellas son muy interesantes propuestas, yo creo que todas ellas hay una muy buena intención de ayudar, de construir y yo creo que sin duda a este país lo sacamos adelante entre todos. Aquí el Estado tiene que tomar medidas de emergencia para cuidar el empleo, para cuidar el ingreso, para cuidar la prosperidad y también para cuidar desde el punto de vista de la DIAN el recaudo futuro. También el funcionario de la DIAN manifestó estar de acuerdo con futuros impuestos que sean transitorios como el propuesto por el senador Gustavo Bolívar Moreno del Partido Decentes. Por ejemplo, hay empresas de los sectores productivos esenciales que se están enriqueciendo más. No sé si a ellos por coyuntura pedirles un poco más de retribución. Hay unos que sí están terminantemente fulminados y más si la reapertura va a tardar mucho tiempo sin decir que sea amigo de reabrir los mercados tan rápido. Ambientando un proyecto que yo tengo en el Congreso andando y en el que muchos de ustedes son reacios, tengo la misión de empezar a ambientar este proyecto. Y es, lo han dicho varios expertos, una redención de la economía a nivel mundial. Van a ser el recaudo por vía institucional de las... Bueno, no hablemos de las drogas todavía, pero sí de la marihuana recreativa. El senador Richard Aguilar de Cambio Radical en desarrollo del debate manifestó su preocupación por el denominado acuerdo automático que pone en dificultades a la administración de impuestos al no desarrollar medidas pertinentes para evitar los colados en este beneficio. Pero ahí sí la DIAN tiene que ser muy exhaustiva en los procesos y en los controles administrativos porque mal haríamos nosotros en dar un acuerdo de pago automático, por ejemplo, para las MIPIMES, cuando todavía va a haber un interés. El interés debe ser cero debido a la misma coyuntura. Ante las respuestas ofrecidas por el director de la DIAN a los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, el legislador Iván Marulanda del partido Alianza Verde le advirtió que el Estado no debe ser generoso y su razón es el Estado en favor de la sociedad. Cuando el señor director de la DIAN dice que cualquier medida en exceso la van a pagar las generaciones futuras, está mostrando una visión del Estado distinta a si ese mismo director nos dijera cualquier medida que no se tome oportunamente la van a pagar las generaciones futuras. Fíjese usted, es que aquí hay un problema y es que si ustedes no actúan con sabiduría, pueden encontrar a la salida de esta pandemia los colombianos un país tendido en el suelo de donde no sea posible recuperar. Y esa visión también se puede ver cuando el señor director de la DIAN reiteradamente en su exposición habla de que ellos son generosos con los contribuyentes. No, señor director de la DIAN, usted no tiene que ser generosos, usted tiene que ser justos, justos, sabios, no generosos, porque es que el Estado le pertenece a la gente, el Estado está al servicio de la sociedad. De los senadores participantes al debate también se escucharon inquietudes en torno a la situación que viven los centros comerciales del país que hoy tienen cerca de 50.000 locales comerciales cerrados y deben pagar impuestos. Así lo expresó la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, que también pidió una fórmula en materia de impuestos para los colegios privados. Escuchamos al sector de centros comerciales y ahí hablaban de que hay 37.000 locales comerciales cerrados y que ellos pagan IVA sobre el arriendo. Y ellos hablaban de que entre arriendo y nómina significa el 66% del costo. ¿Qué posibilidades de revisar ese IVA que pagan los locales comerciales estando cerrados? Porque no están prestando el servicio. Y finalmente está el tema de la educación. Si bien la educación, las matrículas, las pensiones no pagan IVA, hay una petición de los colegios privados y tiene que ver con impuestos, que si bien son del orden local, pero la DIAN da línea en ese sentido como predial y ICA. Voces del Senado Los integrantes de la Comisión Primera realizaron en sesión no presencial el debate de control político a la canciller de Colombia, Claudia Blom, quien respondió sobre la situación que se está presentando con los connacionales que se encuentran sin poder retornar a sus hogares. Así como de la situación que se vive en las fronteras del territorio ante la necesidad de muchos migrantes venezolanos que también desean retornar a su país. La noticia con César Ariza. El senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal denunció la falta de información en el tema de vuelos humanitarios. Yo creo que usted va a tener que hacer algo muy fuerte con quien maneje redes en cancillería para que el ciudadano rápidamente pueda conectarse, saber qué está pasando, saber si hay vuelos, no hay vuelos. Los padres, especialmente de los muchachos que están estudiando, están muy atentos. Yo no quisiera tener una información, ni siquiera uno, sino decirle, mire, hay una página que es la página en la que incidiría y ahí está absolutamente todo de una manera fácil, de una manera que puede ser entendible. Vuelos con itinerarios como Jakarta en Indonesia, Melbourne, Australia, Jakarta, Indonesia, Delhi, India, Amsterdam, Países Bajos, Bogotá. Trazar toda una estrategia, no solo con la Cancillería colombiana, sino con otras cancillerías de países hermanos en América Latina para tratar de acercar a nuestros condicionales, no solo colombianos, sino los latinoamericanos, obviamente cada uno con los aportes que tiene que hacer proporcional para que a ustedes les salga más económico, para que a los viajantes les salga más económico. Asimismo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se refirió también al tema de los colombianos en el exterior. Simplemente no tienen los recursos para seguirse manteniendo en el exterior o porque, habiendo estado en el exterior instalados, han perdido sus empleos, ya no tienen las condiciones que tenían antes y pues tienen que regresar a donde está su patria, a donde está su familia, a donde están sus raíces, que es este país. Sin embargo, ahí hay unos retos sobre lo que ha significado la implementación de las cuarentenas a las que están obligadas los colombianos que llegan del exterior. Porque las noticias que hemos oído es que algunos llegan, efectivamente cumplen las cuarentenas, pero otros las desobedecen y se han convertido en vectores infecciosos para la sociedad colombiana porque no han podido o no han querido guardar las cuarentenas. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, mencionó algunas medidas que ya se vienen adelantando entre las respectivas cancillerías y consulados. Como varios senadores han comentado, en Estados Unidos, Nueva York y Miami es donde más concentración de connacionales tenemos. Por eso hemos dispuesto, fuera de los dos que ya llegaron, entre la cancillería, la embajada y el consulado respectivo, para recoger la información de los viajeros y los sitios donde cada uno va a cumplir su cuarentena en el país y para gestionar los permisos y controles de salida. A la llegada Migración Colombia y las autoridades sanitarias y de policía aplican los protocolos de entrada y verifican las cuarentenas de los viajeros. Esto requiere una capacidad logística de seguimiento que también impone un límite al número de vuelos. Otro de los temas que también se tocó fue el de los migrantes venezolanos. El senador Juan Carlos García, del Partido Conservador, habló sobre la situación que se vive actualmente en Cúcuta. Estos retornos de venezolanos por medios aéreos. Porque las ciudades donde tenemos el mayor número concentrado de venezolanos es donde tenemos los aeropuertos internacionales. Llámese Bogotá, llámese Cali, llámese Bucaramanga, igualmente la ciudad de Cúcuta. El promedio de 400 personas de buses estaban pasando hasta el 17 de abril, según los datos estadísticos que yo tengo, de los cuales a 4.000 se le hicieron sus tamizajes, 1.050 menores, un bus de Boyacá, 10 buses de Cali, 50 buses de Santander, de Bucaramanga. Por su parte, el senador del Partido Polo Democrático, Alexander López, indicó que se debe poner atención a los pasos fronterizos por las repercusiones que tendría en el sector salud. Y es que la verdad el tema de fronteras ha sido un verdadero fracaso por parte del gobierno. O sea, fronteras como la de Ecuador nos está dejando realidades que esbozaba aquí el doctor Enrique Esmaya, Ipiales, Cumbal, sí, Tumaco, presentan graves problemas de incremento en casos de coronavirus, de muertos, y eso obviamente por el problema que tenemos de filtración de esa frontera de más de 200 kilómetros. Voces del Senado Por otro lado, les contamos que los grupos armados al margen de la ley han sacado provecho del confinamiento nacional para atentar contra la vida de líderes y lideresas sociales, así como de sus familias en el Cauca. Por tal motivo, los integrantes de la Comisión Segunda de Senado citaron de manera no presencial al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, entre otros funcionarios, para conocer qué medidas se están tomando para proteger la vida de estos colombianos. La ampliación de este informe en la voz de Gloria Moncayo. La difícil situación que se vive en el departamento del Cauca fue uno de los temas claves del debate. El senador Feliciano Valencia, del Partido Maíz, se expresó al respecto. Cuando nuestra autonomía, el ejercicio de respeto al control territorial también ha sido fustigada por ella. Lamentamos que en todo esto haya muerto civiles, indígenas, afros, campesinos, pero también muertos por parte de los miembros de la Fuerza Pública. Es lamentable que esto ocurra. Señora ministra, señor ministro, señores del gobierno, entiendan que la solución no solamente es militar. Articulen trabajo. No hagan unos por aquí y los otros por allá. Si el Estado es uno, ¿por qué el gobierno no actúa de manera articulada, coordinada, concertada con los pueblos indígenas? Cumplan los derechos, pónganse del lado de la gente, escuchen a la gente, inviertan para que la violencia, la pobreza extrema, la pobreza multidimensional se acabe en el departamento del Cauca y pueda llegar la paz a nuestra región. Para el defensor del pueblo, Carlos Negret, el problema de estas zonas influye en gran parte por los cultivos ilícitos y la falta de recursos de sus pobladores. Yo he sido convencido de la paz. Hemos dicho que defender la paz es defender el pueblo y que Colombia se merece la paz y no la guerra. Pero el punto cuatro del acuerdo quedó con un vacío. Ahí se le dijo a la comunidad de Colombia y del mundo que el narcotráfico se acababa en Colombia, que se acababa en Colombia de dos maneras. Una, sustitución voluntaria, concertada o haríamos radicación forzosa. Desafortunadamente, no sé si por falta de tiempo, mirar para atrás es fácil cuando uno no ha estado ahí. Y ese fue un trabajo muy importante. Yo creo que un trabajo histórico lo que se hizo en el país con el acuerdo de paz con las Farc. Pero nunca fueron a Argelia, nunca fueron a Tumaco, nunca fueron al corregimiento llorente en Tumaco. A decirle a la comunidad que estaba sembrando coca por la ausencia del Estado, que se había acabado el cultivo de hoja de coca. Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Y qué tenemos en el Cauca? No solamente hoy, sino desde hace 50 años. Un conflicto social agravado por el narcotráfico y la minería ilegal. Por su parte, el senador Temístocles Ortega del Partido Cambio Radical afirmó que a la fecha no hay ayudas ni soluciones para la ola de violencia que se está viviendo. No continúen creyendo que este pueblo es un pueblo de mendigos. No continúen con eso, por favor. Dejen ya la política de estar haciendo acuerditos para hacer una pequeña escuela, para hacer un pequeño puente, para hacer un pequeño remedio a un camino. Si no cambian la política, vamos a tener que seguir viendo en este departamento correr la sangre de indígenas, de campesinos, de afrodescendientes, porque esa es la sangre que corre. Aquí no corre la sangre de la gente con que a veces se reúnen. No, esa no corre. No, esa es sangre azul, esa es sangre noble. Esa sangre no tiene la oportunidad de correr en este departamento. Aquí corre la sangre de los pobres. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Surgillo, fue enfático en que estas problemáticas deben solucionarse con unidad. Lo que falta es esa coincidencia. ¿Qué nos ganamos haciendo esfuerzos individuales? ¿Qué nos ganamos tratando de convertir el departamento del Cauca simplemente en el escenario de una batalla política? ¿Qué nos ganamos cuando, por presentar opiniones legítimas que tienen diversos matices, la institucionalidad se enfrenta, se golpea y se debilita mientras los bandidos alimentados del narcotráfico y de la minería ilegal siguen convirtiendo esos recursos consecuencia del delito en la gasolina que mueve la máquina criminal, que daña el ambiente, envenena las fuentes de agua, mata líderes sociales, acaba con la credibilidad en las instituciones, como lo dijo el senador Valencia, para continuar avanzando en la construcción de las condiciones que permitan que los caucanos puedan vivir y trabajar tranquilos. Sin embargo, el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, insistió en que la desarticulación de la fuerza pública perjudica la defensa en las zonas más afectadas por el conflicto. Que el incumplimiento del acuerdo de paz es una variable que explica que se hayan abierto corredores de disputa militar en el que quien más lleva delito es el liderazgo social, ubicado y a veces resistiendo, como ocurre con la Guardia Indígena, al intento de copamiento y de dominio territorial y de mercados ilegales o de presencia de economías ilegales por parte de estos grupos armados. Ya hemos dicho que el Estado actúa desarticuladamente, actúa caóticamente. El propio Camilo González Pozo ha dicho que, por ejemplo, hay una desarticulación en la oferta institucional. Los programas, por ejemplo, de sustitución de cultivo de uso ilícito están prácticamente paralizados porque está prefiriéndose el retorno de las fumigaciones con glifosato, que sería otro elemento adicional de violencia en el territorio. Voces del Senado Para finalizar, la Comisión Cuarta del Senado tuvo como eje de debate al Ministerio de Comercio Iván Cóldex, enfocándose en la forma de actuar de dichas instituciones en esta época de pandemia y, lo más importante, cómo se están preparando para el futuro. La información con el periodista Hernando León Banegas. Con manifiesta preocupación por el futuro comercial de distintos sectores económicos del país, se declaró el senador Carlos Abraham Jiménez después de escuchar las declaraciones de la viceministra de Comercio. Quisiéramos que este ministerio nos estuviera hablando de cómo podemos reactivar el campo colombial. Aquí se hablan de unas exportaciones que no se están dando, que no lo están sintiendo nuestros campesinos, las personas que están en el acto. Hoy vemos como muchas personas, el campo está emigrando hacia las ciudades porque no encuentran oportunidades. Y cuando uno escucha el discurso que usted nos vio aquí, pues uno queda más preocupado de cómo deteriora el campo y el mercado laboral en estas ciudades. El senador Arturo Char, también de Cambio Radical, pidió a los organismos del Estado mayor precisión en las estadísticas y las cifras para mejorar los resultados de las políticas públicas. El gobierno utiliza una cifra de que el 0.4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y el 56.4% no son asalariados. Yo lo que encuentro es que en Colombia hay 6 millones de trabajadores formalmente establecidos. ¿Qué es un trabajo formal? Un trabajo que recibe pensión, salud, seguridad social. Eso es un trabajo formal. Los microempresarios, no veo aquí la cifra y quiero que el gobierno me la dé. ¿Cuántos empleos formales producen los microempresarios? Todo esto un poco va en línea con la preocupación que existe por la informalidad. Es que este es un tema de informalidad, no es un tema de microempresas, no es un tema de volver esto una discusión antipática de esta grande empresa versus la pequeña o mediana empresa o la microempresa. Es un tema de formalización. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente Alexander López Maya. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.com Este programa se realizó bajo la dirección de la jefa de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaín, la coordinación de Marisa Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Hernando León Banegas, César Alexander Arisa, la producción de Carlos Segura Romero y quien les habla Edgar Ricardo Segura en la locución. Les deseamos un feliz día. No se olviden de nuestra cita a todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!